¿Sabías que Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja esconden un secreto que a día de hoy todavía no ha sido descifrado? Se trata del Bosquejo, un lugar de la Isla Extra, al que por si no lo sabes solo se podía acceder una vez en el postgame y donde podías encontrar unos cuantos entrenadores Pokémon de tipo bicho en apariencia nada raro. O sí, porque los entrenadores te comienzan a hablar de los extraños dibujos en el suelo y que quizás ni siquiera te habías fijado. Sí, hay símbolos en el suelo, pero el jugador de hace más de 10 años no era capaz de verlos de manera completa. Sin embargo, hoy día sí que hemos podido verlo. Este es el mapa del Bosquejo desde una perspectiva aérea. ¿Y sabes qué? Que a día de hoy todavía nadie sabe qué significa. Aunque este personaje lo tiene claro, son los calzones de su abuelo. ¡Padre mía!